Oye, no estás llorando, ¿verdad? No estoy llorando. ¿Puedo unirme? Por favor. ¿Qué te parece la misión, Aiden? Hemos llegado hasta aquí, ¿no es cierto? Seguiremos adelante. O moriremos en el intento, ¿verdad? ¿Qué es lo que más ilusión te hace cuando todo esto termine? Mi mujer Marcia está embarazada. Nuestro bebé podría llegar en cualquier momento. Estoy extasiado. Llevamos mucho tiempo intentando tener hijos y parece que por fin he hecho algo bien. ¿Ves? Te dije que necesitabas a alguien que viniera y te echase una mano. Rowe es duro de pelar. Bien lo sabes. ¿Has oído su historia, no? Ya has visto las quemaduras que tiene. Yo estaba allí cuando irrumpió en un lugar en llamas para salvar a un soldado. Sí, el tipo puede ser arisco, pero... No muchos dicen las cosas tan claras como él. Sí, joder. ¿Qué más podéis contarme sobre Rowe? Lo de cuando él y Matt tuvieron aquella pelea. Ah, sí, aquello fue un follón. El Escuadrón 101 tenía órdenes de hacerse con el viejo almacén de la ciudad. Pensaban que estaba vacío. Entonces entraron y cuando encendieron las linternas y miraron hacia arriba, vieron que el techo estaba cubierto de trapos. Y entonces las telas cayeron al suelo. Resulta que eran un tipo aterrador de infectados que se aferraban al techo y a las paredes. Cientos de ellos. Joder, se podían escuchar los gritos de esos chavales a kilómetros de distancia. Joder, imagínatelo. Avisaron al mando por radio, pero se les ordenó que mantuvieran sus posiciones. No lo hicieron. Los que pudieron, huyeron. Después de aquello, Jack los mandó ejecutar porque eran desertores. Pero Rowe desafió a Jack y dijo que el error era suyo por haberlos enviado allí. Creíamos que Jack iba a disparar a Rowe por insubordinación. Así es. Bueno, es hora de irse al sobre. Un momento, caballeros. Un detallito para esta noche. ¡Vaya! Eres la polla, teniente. Por nuestros camaradas caídos. Por los caídos. Y por las mujeres bellas. ¿Por qué quieres excluir a tu mujer? ¿Qué, aguantando el tipo? Sí, teniente. Peor hemos estado, ¿o no? ¿Os acordáis de los coléricos del viejo puerto? Joder, fue una masacre. Sí que lo fue, pero salimos de aquella y de esto también nos quedará una historia para contarle a nuestras familias. Sí, señor. Aiden, le estoy dando vueltas a algo. Los renegados. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Están por todas partes. Infestan la ciudad como cucarachas. Pero aquí, en la mayor antena de la ciudad, un lugar estratégico. Resulta que no hay renegados en absoluto. El resto de cosas que hacen tampoco tienen sentido. Tienes razón. Primero alguien conectó la electricidad, a saber por qué. Y cuando les pregunté a los oficiales renegados, dijeron algo sobre las instalaciones de las SA y que intentan localizar. No entendía a qué se referían. X-13 o algo así fue lo que dijeron. Me preocupa, ¿qué estarán tramando? X-13. He oído hablar de ese sitio. ¿Ah, sí? ¿Y qué has escuchado? Sé que Walsh también le sigue la pista. ¿Sabes dónde puede estar? Bueno, si de verdad existe, seguro que será algún complejo del SA ahí. Ya sabes, todo ultra secreto. Pero cuando acabemos con este cabrón, quizás descubramos qué si lo encontremos antes. Pero por ahora, vete a dormir. A los infectados les gustamos más cuando estamos bien descansados. ¡Qué canción tan bonita! Vamos a escuchar más. ¡Eh! ¡Despierta, bella durmiente! ¡Aiden! ¡Andamás ha llegado! ¡Vamos! ¿Matt ha traído el transmisor? En mi bolsillo, a salvo. ¿Esperas que quepamos todos ahí? Aiden, lo estáis haciendo de maravilla. Lo estamos intentando. ¿A que sí, Rowe? Te traigo buenas noticias. He recibido información sobre cierto doctor de SAI. ¿Quién es? ¿Dónde está? Necesito tiempo. Primero acabemos este trabajo. Los chicos y tú id a la cima de la torre y colocad el transmisor. Rowe se quedará abajo conmigo. Yo también voy. Rowe, ¿otra vez? ¿En serio? Tenemos un plan. Que le jodan al plan. Yo también voy. No pienso enviar a mis hombres a averiguarlo. ¿Que le jodan al plan? No pienso volver a perder a mi escuadrón. Sabes que tengo que ir. Que vuelvas, joder. ¿Me has entendido? Sí, señor. Si necesitas algo, estoy en la radio. Estoy bien. Tira el curro. Señor, ¿todo bien? Vete. ¿Queréis oír un chiste? No, Biersbowski, joder, no. Te lo suplico. Te daré mi última muda limpia si no nos cuentas otra de tus bromas. Tranquilos, caballeros. Joder, y en Bowsky. Lo siento, señor. Soy una tumba. Afina, idiota. Debería sonar así. ¿Qué ocurre, comandante? El ascensor se ha parado. La electricidad es inestable. Es un edificio grande. Estamos en ello. Las reparaciones van a tardar un rato, pero no podemos esperar. Tendremos que subir a pie. ¿En qué piso estás? Treinta. Así que os quedan otros cincuenta hasta la azotera. Muchachos, ya habéis oído al comandante. Abrid las puertas, que vamos a subir a pata. Y el Bowsky, informa. Y el Bowsky, informa. Qué curiosidad. Y el Bowsky, informa. Yerbowski, cuidado Despejado Yerbowski 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 Yer sättet Yer http ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Fuera bosque! ¡Suscríbete! Jack, Jack, ¿estás ahí? Nos han atacado. Solo me he salvado yo. Me cago en todo, ¿no? ¿Y Rowe? No lo sé. No lo veo. Aiden, Rowe tenía el transmisor. Encuéntralo. Es nuestra única esperanza. No hay tiempo para lloros. Tienes que encontrar a Rowe. Os ayudaremos cuando funcionen los ascensores. Haré lo que pueda. ¿Hay alguien ahí? ¡Aiden! ¡Ah! ¡Has sobrevivido! Pensaba que la habías palmado. Más quisieran. Lo vas a lograr, Rowe. Tú aguanta. Ah, sí. Ya. El transmisor. Matt dice que lo tienes tú. Lo tengo. Lo tengo. No puedes perderlo, Aiden. ¿Me oyes? Aiden, será mejor que te vayas olvidando de la medalla de patata esa que te prometí. ¿Cómo? Está rompiendo su promesa, comandante. Ah, cierra el pico. Oye, las chapas de identificación. ¿No dejes que mis chicos caigan en el olvido? Si ves alguno de los nuestros, asegúrate de recuperar su chapa. Se lo merecen. Toma. El transmisor. ¡Lawen! ¡Lawen! Estoy en apuros. Los pacificadores están todos muertos. Te lo advertí. Si te matan, te juro que voy a plantarme allí. Y encontrar una forma de revivir tu puto cadáver, aunque solo sea para volver a matarte. Ahórrame el sermón. ¿Quieres? Baja de ahí, de una vez. No voy a bajar. Necesito llegar más alto. Voy a conseguir subir. Bien. Me esperaré. Mierda. No se puede pasar. Estoy atascado, Lawen. Necesito ayuda. Voy a por Flank. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¿Lawen? ¿Lawen? ¿Tienes a Flank? ¡Lawen! 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 ¡ En el piso número 30, los infectados se han cabreado. ¡Ah! Joder, chaval, te lo dije. Frank, espera. ¿A dónde vas? Está muerto, Lawan. Lo siento. Aquí es donde perdí a todos mis corredores nocturnos. No voy a volver a pasar por ello. ¿Qué va a estar muerto? Está ahí. Y te necesita. Lo que necesita es un ataúd. Frank, maldito cabrón alcohólico. ¿Por qué no te controlas si haces algo de provecho por una vez? ¡Joder! Leiden, parte del equipamiento debe seguir en el hueco del ascensor. Un piso o dos arriba de donde estás. Leiden, parte del equipamiento debe seguir en el hueco del ascensor. Lo siento. ¿Qué va a estar muerto? Lo siento. 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 ¡Gracias! 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 Frank, creo que lo he encontrado. ¿Para qué sirve? Es un canso. Sirve para lanzar cuerdas. ¿Un qué? Te ayudará a escalar. Apunta a algún sitio donde se pueda enganchar y dispara. Intenta usarlo para llegar a la terraza. Avísame cuando lo logres. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!